Vamos a tomar contacto con la capital provincial, porque acaba de concluir el encuentro entre el gobierno de la provincia y el gremio docente. La pregunta a esta hora de la tarde es el lunes. ¿Comienzan o no las clases? Ivana Fuchs, ¿cómo estás? Pablo, Gisey, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, la respuesta prácticamente es un no. No van a empezar las clases porque la paritaria docente acaba de concluir y el ofrecimiento que acaban de hacer público los dirigentes sindicales, que los vamos a escuchar en un ratito. Ahora estamos abordando que salga el ministro de Educación, José Goiti, del ámbito precisamente de liberación. El ofrecimiento que ha hecho la provincia tiene que ver con un 7% a pagar en el mes de marzo sobre los salarios del mes de diciembre. Este ofrecimiento los gremios ya lo han calificado, lo han definido como exiguo. Estamos esperando ahora la palabra precisamente del ministro de Educación. En segundos nada más lo vamos a tener, pero a modo de adelanto, este es el ofrecimiento, 7% de incremento para el mes de marzo sobre los salarios del mes de diciembre. Esto es, un salario que no tiene en cuenta el aumento del 14 ni del 22 que correspondía a la paritaria 2023 y que se pagará precisamente a partir del mes de marzo sin revertida. Diciendo que eso es insuficiente, el porcentaje es irrisorio, que bajo ningún punto de vista se acerca a los índices inflacionarios que hemos tenido en estos dos primeros meses del año. Esperamos la palabra de Goiti y en un ratito, Pablo Giselle, precisamente compartimos la palabra de los dirigentes sindicales, tanto del SADOP como de AMSAFE. Bueno, Ivana, vos manejabas ese número, se especulaba con que fuera ese el ofrecimiento, porque ya sabemos lo que ha sucedido con el Fondo de Nación, que ha caducado, entre comillas, una decisión política de la Administración Miley. Es un monto que ayudaba, entre comillas, al pago del salario, pero no sé si se especulaba con un monto tan pequeño, ¿no? ¿Vos tenías ese dato? A ver, ya te respondo, pero está llegando el Ministro hoy, que es el Ministro de Educación, lo vamos a escuchar en vivo directamente. Bueno, Ministro, ya conocemos la propuesta, la han dado a conocer los premios, y la han calificado ya también de insuficiente. ¿Cómo se encara a partir de ahora, entonces, la continuidad de la negociación y un inicio de clases, que prácticamente, por lo que han dicho, no se va a dar el próximo lunes? Bien, ahora nosotros estamos muy comprometidos con el inicio de clases, venimos trabajando desde la primera semana de enero, yo quiero destacar, tanto de nuestra parte como del conjunto de las representaciones gremiales, el trabajo hecho hasta aquí. Hemos hecho una oferta para los tres meses de este año, que ronda, o que no ronda, sino que es concretamente el 43,4%, se compone, como ustedes ya saben, de un primer tramo, que estaba atado a la paritaria anterior, de un 14%, a eso le sumamos, que ya lo pagamos, ya está abonado, le sumamos un 22,4%, que se va a estar liquidando por planilla complementaria en las próximas semanas, y incorporamos un 7% más a cobrar con el mes de marzo. Esto configura una oferta total para los tres meses del año 20-24 de un 43,4%. Consideramos que es un esfuerzo importante que hace la provincia de Santa Fe y el conjunto de los santafesinos para poder iniciar las clases. Esto nos cierra la discusión salarial, claramente, porque estamos haciendo una propuesta que cubre un trimestre, pero sí creemos que están dadas las condiciones, y no solo dadas las condiciones, sino que necesitamos que comiencen las clases, porque los santafesinos, los padres, las madres, los chicos, las chicas, necesitan volver a la escuela y seguir discutiendo. Y de ese 43 que usted menciona, el 36 corresponde a la paritaria anterior, por lo tanto no hacen la misma lectura, y que solo se ofrece como genuino un 7%. Ese 43% del que hablamos es el que está pagando y el que está sosteniendo este gobierno provincial está en confianza y en línea con lo que se está discutiendo en otras provincias. Nosotros llegamos a diciembre del 2023 con un aumento similar y un poquito superior al conjunto de provincias de la República Argentina. Estamos haciendo una oferta que está por encima de muchas de las ofertas que se han hecho en nuestro país, en provincias que están comenzando el ciclo electivo, algunas de esas provincias vecinas. Entonces nosotros consideramos, primero, que estamos haciendo una oferta que es importante, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que está en consonancia y en línea con lo que se está ofreciendo en el resto del país, y ofrecemos seguir charlando, seguir discutiendo y tratar de mejorarla mes a mes. Esto es lo que la provincia de Santa Fe puede pagar, y creemos que estamos en condiciones de iniciar las clases. Lo que dijeron los gremios parece ser que es insuficiente y no comenzarían las clases, por lo menos lo dijeron así al salir de la misma reunión. A ver, yo no puedo adelantarme, eso es una decisión que no me compete, pero sí quiero decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante para que las clases comiencen, y aún en un contexto muy difícil. A ningún argentino, a ninguna argentina, se le escapa el contexto en el que estamos viviendo, las condiciones que estamos viviendo, y el esfuerzo que estamos haciendo para poder llevar a las clases todos los meses al conjunto de la docencia argentina, que fue el compromiso que tomamos cuando subimos al gobierno. Dijimos que todos los meses iba a haber actualización, y hasta ahora lo venimos cumpliendo. ¿Hay una intención de dejar la paritaria abierta? Digo, más allá de si se acepta o no se acepta este 7, la idea es dejar la paritaria abierta en una suerte de revisión permanente. A ver, nosotros estamos haciendo justamente una oferta por tres meses. O sea, nosotros decimos, bueno, hacemos una oferta que cubre enero, febrero y marzo. Creemos que es una oferta importante, y dejamos abierta la discusión para seguir... ¿Se puede decir que es una oferta, el 36,4 que se está pagando porque es lo que resulta de la paritaria anterior? ¿Es una oferta eso? De hecho, ya no sé, no tiene que lo hagan pagar. Lo que estamos haciendo es la actualización que podemos pagar y la que estamos comprometidos y la que efectivamente hemos pagado. ¿Cuál es el mensaje que le da a los docentes que tienen que votar? A ver, el mensaje que le damos no solamente a los docentes, sino al conjunto de la ciudadanía santafesina, es que estamos pasando momentos difíciles, que necesitamos encontrar la salida colectiva, conjunta a estos momentos, que sabemos de las penurias, sabemos de la pérdida de poder adquisitivo, y estamos haciendo un esfuerzo para que esa pérdida sea la menor posible, y que, como bien se decía anteriormente, nos comprometimos a pagar y a sostener, en base a los ingresos de la provincia, y que todos los meses haya una actualización salarial de los docentes, y hasta ahora venimos cumpliendo con nuestra palabra. Le retiraron diciendo que ya está como caído el Plan 25. ¿Ustedes tienen esa certeza? ¿Han tenido alguna confirmación respecto a esto? Porque lo venían negociando con Nación. Bien, justamente el Plan 25 forma parte de la incertidumbre general que estamos atravesando. Nosotros nos adeudan el mes de enero, no hay ninguna certeza para pagar febrero. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos modos de febrero, pero no podemos sostener el mes de marzo, porque no hay ninguna garantía que esos fondos estén. Por lo tanto, la hora 25 no va a dar inicio en el mes de marzo. En caso de que el Gobierno Nacional gire los fondos, las vamos a restituir. ¿Entonces no hay extensión horaria desde marzo? Desde marzo no hay extensión horaria. Vamos a hacer la comunicación. Estamos esperando hasta el último momento, que es el día de hoy. Mañana vamos a comunicar formal y oficialmente a los directivos de cada una de las escuelas cuál es la situación, para que puedan tener certeza con respecto al inicio del ciclo electivo. Bueno, Giselle, Pablo, nos vamos a ordenar un poquitito. Bueno, nos vamos a ordenar un poquitito, sigue hablando el ministro, pero vamos a tratar de pasar en limpio lo que acaba de decir José Boiti y lo que también han dicho los reinos. Quiero detenerme, Pablo, si me lo permitís, Giselle, en esto último que acaba de decir el ministro, porque es una novedad. No hay tampoco continuidad del plan 25. Esto es importante, porque además de tener el plan de finanzas profesionales, los docentes van a dejar de recibir, ya van a dejar de recibir el incentivo, se suma ahora lo del plan 25, implica también en la organización familiar que ya no va a estar vigente esa extensión horaria, esa hora adicional que se había sumado desde el año pasado en todas las escuelas de la provincia y que de hecho ya había sido notificada a muchas escuelas y a muchas familias. Aquí hay una definición del ministro que acaba de decir que desde mañana vuelve a darse una comunicación desde las escuelas para avisarles a las familias que esta extensión horaria prácticamente queda eliminada, queda de alguna manera caduca frente a la imposibilidad de hacer frente a los recursos que deja de mandar Nación en concepto del plan 25. Me detengo en esto porque es importante para la organización familiar y porque es una novedad que acaba de comunicar José Goiti. Volvemos a lo salarial. 7% es el aumento genuino que la provincia está poniendo sobre la mesa y que va a regir, insisto, desde el mes de marzo. ¿Por qué el ministro habla del 43? Porque se le suma lo que en realidad la provincia comenzó a pagar la semana pasada y va a continuar de pagar en el mes de marzo, consecuencia de la paritaria 2023. Si te parece, Giselle Pablo, vamos a empezar a compartir parte de las repercusiones, parte de lo que han dicho los dirigentes sindicales justamente cuando se retiraban de esta primera reunión. Rodrigo Alonso, en primer lugar, del gremio AMSAFE, esto decía a propósito de lo escuchado. Bueno, tuvimos una reunión paritaria donde el gobierno de la provincia, en primer lugar, dio algunas precisiones sobre la deuda que mantiene con todas las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, o sea que dio precisiones sobre el 22,4% que se va a abonar por planilla complementaria en el mes de febrero, o sea con los salarios de febrero durante el mes de marzo, en esa planilla complementaria, y ofreció un 7% de aumento con respecto a un 7% con respecto al mes de diciembre, un 7% a percibir con los salarios del mes de marzo. Esto ha sido la propuesta que presentó el gobierno de la provincia y por supuesto nosotros la vamos a poner a consideración de todos nuestros órganos estatutarios y a través de las asambleas para ir tomando una definición. ¿7% para el mes de inero? No, no, 7% para el mes de marzo. ¿Cómo le va a evaluar? ¿Qué les parece? ¿Sobre una instalación menor que ha sido del 20? Bueno, nosotros, a ver, en primer lugar, tenemos una objeción sobre las afirmaciones que hacen de que se salda la deuda del año 2023, porque en verdad no se salda esa deuda con la planilla complementaria, porque en el mes de enero que debíamos percibir un 36,4%, solamente percibimos un 14%. Además, se hizo un decreto en donde se fija como fecha de pago y como referencia salarial en el mes de enero, cuando en verdad la paritaria dice que tiene que ser en el mes de diciembre. Por lo tanto, lo que ha sucedido con el decreto unilateral que sacó el gobierno del pago del 14%, es que miles de compañeros reemplazantes no percibieron un solo peso de aumento. Y no solamente esto. Al tener ese criterio, el gobierno se niega a entender que se debe pagar un proporcional de aguinaldo. Por eso, la primera lectura que nosotros hacemos es que esa deuda 2023 no se está saldando. Y la segunda lectura que hacemos es que, indudablemente, ese porcentaje que ofrece el gobierno en primer lugar es un porcentaje que no da cuenta de la inflación de los últimos meses y además que toma como referencia un salario que nosotros tampoco estamos de acuerdo porque toma como referencia el salario de diciembre sin ningún tipo de incremento que... Sin el 14% y sin el 22%. Sin el 36,4%. Que ese es el salario de referencia que se debe tomar. ¿Cuál es la consideración de las bases del salario? Nosotros, el día de mañana va a ver asambleas departamentales, el jueves se va a estar votando en todas las escuelas y el día viernes a las 10 de la mañana vamos a tomar una definición. Una definición que también yo quiero aclarar que está dentro de un contexto para nosotros sumamente preocupante, ¿no? Porque no solamente esta paritaria con esta propuesta que indudablemente no cubre las expectativas que teníamos las trabajadoras y los trabajadores de la educación pero que además se acrecienta porque hay una situación nacional en donde ya hay fondos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente fondos que tienen que ver con fortalecimiento alimentario que es muy importante para nuestras niñas y nuestros niños en las escuelas. Bueno, la palabra de uno de los breños estamos hablando de AMSAFE que si bien todo esto va a ser puesto como decían a consideración no parece estar muy de acuerdo con esta propuesta que ha hecho el gobierno. Bueno, lo que hay ahí es una diferencia de lecturas porque en lo declamativo el gobierno provincial dice te voy a aumentar un 43% pero los gremios dicen no es así ahí hay un 36% que ya está firmado vos me estás aumentando en realidad un 7% puro y es más Ivana yo ese dato no lo había contemplado ni siquiera ese 7% contemplando ese aumento sobre el sueldo de diciembre es decir el sueldo de diciembre previo al aumento es un aumento compensatorio ¿no? Exacto por eso prácticamente los dirigentes sindicales de aquí se fueron diciendo no hay forma no hay manera es exiguo casi que es ridículo el número no se tiene en cuenta la retroactividad es decir no empieza a regir a partir de enero sino solo desde el mes de marzo no es sobre el salario que contempla justamente esta última actualización del 36,4% correspondiente a la paritaria 2023 sino que es sobre el salario de diciembre bueno sobre la base de todo esto es que directamente han considerado que es improbable casi imposible que las clases arranquen el próximo lunes vamos a tener su asamblea el próximo viernes en estos términos lo dijo Alonso incluso más adelante de la entrevista y si te parece Pablo Giselle vamos a ver lo que decía también Martín Lucero en este caso del Sador Rosario a propósito de lo que le pareció en su caso esta oferta salarial vamos bueno está muy lejos de las expectativas que teníamos claramente o sea es un 7% para el mes de marzo respecto del mes de diciembre sin el aumento digamos o sea que este no satisface para nada las expectativas que traíamos esta reunión más en un contexto en el cual también fuimos notificados de que no se va a pagar el incentivo docente este mes no va a haber hora 25 o sea se va a terminar pagada la 25 en febrero y no se va a pagar más o sea son todas todas rebajas digamos todas rebajas a la ley es un escenario catastrófico un escenario de conflicto casi imposible de evitar yo creo que no va a haber manera de evitar un paro digo más allá de que hay paros nacionales dando vuelta y demás hasta el conflicto de Santa Fe es grave y va a ser profundo digamos por lo que tiene que ver con Santa Fe digamos más allá de lo que condiciona la nación ¿cuánto debería haber sido el aumento para que la oferta fuese razonable? bueno tendría que haber contemplado por lo menos la inflación que hemos tenido en los meses de enero y febrero o sea estamos hablando de 40 puntos 7% es nada no existe 7% de algo en este país salarialmente hablando no es nada bueno esta es la palabra de la representación gremial primero de los públicos acá de lo privado no significa que esté ya dado el paro pero Giselle Ivana parece que es la crónica de un paro anunciado si me da la idea que el título es no empiezan las clases el lunes al menos escuchando las distintas voces salvo la del gobierno pero Ivana nos detenemos en esto que veníamos hablando y que es este plan 25 que se ha confirmado que no se va a pagar por lo tanto no va a haber extensión horaria y ese es otro de los títulos que si podemos ratificar a esta hora si si exacto me parece importante eso Giselle Pablo porque la organización familiar incluso se estaba dando sobre la base del plan 25 lo habíamos escuchado se acuerdan semanas atrás al propio Boiti diciendo bueno está en duda tenemos incertidumbre pero hay una esperanza de que se confirmara de parte de Nación o que la provincia pudiese con fondos propios hacerse cargo de esto si Nación efectivamente lo dejaba caer bueno lo cierto es que no hay ni una posibilidad ni la otra y lo que les acaba de comunicar oficialmente a Boiti quien dijo que se esperó hasta el último momento para tener una certeza respecto de Nación es que el plan 25 no va más el plan 25 para que ustedes tengan una idea además de representar esta hora adicional de clases en todas las escuelas de la provincia cosa que insisto se modifica a partir de ahora pese a que ya muchas escuelas habían notificado cómo iba a ser la jornada escolar a partir de este año además de eso repercute también negativamente en el salario docente por plan 25 más o menos en términos promedios el maestro ganaba 50 mil pesos adicionales súmenle a esto la quita del incentivo docente que eran otros 30 mil aproximadamente por eso le escuchamos decir a Lucero son todas a la baja son todos recortes fin al plan 25 y este aumento y quiero de alguna manera resumir sintetizar y tratar de ser claros en esto coincido Pablo hay una cuestión semántica en lo que se está comunicando respecto del aumento el gobierno habla de un incremento para este primer trimestre del 43% sucede que en ese 43 incluye el 36,4 que en realidad es producto de la paritaria 2023 y que me parece que no puede ser tildado como oferta una oferta es aceptada o rechazada y aquí el 46,3 el gobierno de hecho provincial ha anunciado que lo va a pagar por lo tanto no es una oferta es lo que en realidad se desprende de la paritaria anterior y esta gestión está cumpliendo empezó a cumplirlo con el pago del 14 el viernes pasado y lo va a terminar de cumplir primeros días de marzo por valencia complementaria como lo hicieron ayer olivares y bastía por lo tanto querer englobar me parece en una oferta este 43% sumando el 36,4 y el 7 desde marzo bueno claramente para los bremos no es acertado en realidad lo que hace es no sé si confundir pero por lo menos sumar cosas que no son sumables la propuesta según los sindicatos genuina de aumento es 7% a partir de marzo a ver si coincidís en esto pero me parece que lo que empieza a verse también es la corporización de lo que ya ha anunciado el gobierno también disgustado con aquella paritaria firmada por Perotti sobre el final de su gestión y el hecho de decir yo a partir de ahora los aumentos los voy a dar no para recomponerte el salario por inflación sino en base en lo que yo recaude y evidentemente lo que está diciendo el gobierno es lo que yo puedo pagar es un 7% entre comillas o es este 43% para recomponerte y no más es un poco un cambio de paradigma también ¿no? Sí, claro porque los reños venían insistiendo un poco también sobre la base de lo que venían siendo negociaciones paritarias anteriores en que el rector de la discusión y de la negociación debía ser el índice de inflación justamente para que los salarios no quedas por debajo de la inflación y no se perdiese más poder adquisitivo aún efectivamente el gobierno actual lo que dice es cambio el criterio porque no tengo recursos para poder garantizar un aumento en función de la inflación fíjense ustedes tuvimos enero una inflación del 20% en febrero vamos a tener para algunos una similar para otros un poco menos en el mejor de los casos enero-febrero un 30% contra un 7% que propone la gestión a partir del mes de marzo claramente el criterio no es dar un aumento en función de la inflación y en esto creo que no hay sorpresas lo dijo enfáticamente tanto el gobernador como el ministro de economía en el día de ayer el criterio es como lo señalabas Pablo la evolución de los recursos recaudo tanto aumento tanto pero no la inflación sucede que aun cuando ese sea el criterio los gremios dicen es demasiado poco un 7% no existe tomando las palabras de Lucero y esto hace que el inicio de clases el próximo lunes asambleas y plenarios mediante prácticamente esté cantado como un escenario de conflicto asegurado si pensaba que en definitiva volvemos a la misma historia de todos los años que lamentablemente pese a los intentos no vamos a lograr que comience el ciclo lectivo en tiempo y forma las cartas están sobre la mesa las asambleas ahora deberán analizar y veremos pero dadas las declaraciones que acaban de hacer parece que esto no va a suceder gracias Ivana la noticia del día a esta hora desde la capital de la provincia hasta luego nosotros vamos a meternos en otro de los temas que es el tema con el cual abrimos su edición de telenoche está internado grave quien un ciclista Giselle que se llevó la peor de las sorpresas se le cayó encima el techo de un camión un hecho increíble realmente este camión venía circulando y de repente se le vuela el techo